¡Bienvenidos! ¡Ahora sí! Empiezan vuestras vacaciones en la primera experiencia mundial de alojamiento entre animales y naturaleza y con parque acuático. Cuenta una leyenda, que tras un terremoto, humanos y animales quedaron separados en islas distintas. Y tras intentos de reencuentro, el humano se fue alejando de la naturaleza. En Magic Natura, anhelamos reparar el equilibrio entre humanos y animales. Y aquí, en nuestro mundo, es posible. Representados por el elefante y los niños, reanudamos la relación quebrada con el simbólico gesto de compartir el punto de la felicidad oriental. Así, colocando este punto en la frente del elefante y la de los viajeros, se augura la posibilidad de un feliz regreso a este fascinante mundo. Por fin has llegado al lugar de la magia, al punto donde unirás tu espíritu al de la naturaleza. Y ahora que ya estáis instalados en vuestra cabaña, ¡comenzamos! Nada más llegar, habréis visto el Natura Gates to Heaven, una puerta de entrada inspirada en la Lempujang Door de Bali. Al pasar por ella, sentirás que se abren las puertas al paraíso. Este es el lugar perfecto para inmortalizar un momento de las vacaciones con tu familia o amigos. Uno de los puntos fuertes de Magic Natura es la restauración. Encontraréis tres buffets y dos restaurantes temáticos. En el restaurante Tuvalu 1 podréis disfrutar de desayunos, comidas y cenas en un lugar acogedor y tranquilo. Es el gran buffet central con cocina internacional. El restaurante Tuvalu 2 también tiene servicio de buffet. Este espacio está decorado y tematizado al estilo polinesio, aunque está abierto únicamente en determinadas fechas del año. En Tuvalu 3 encontrarás variedad de snacks para tomarte en tempiés entre horas. Los tres buffets están ubicados en la Plaza Central de la Alegría. Tienen zona especial de comida para niños. Además tenemos platos para vegetarianos, celíacos y dietas personalizadas con 24 horas de aviso previo. Si quieres disfrutar de las cenas temáticas de Magic Natura, podrás elegir entre Tangaloa e Italian Natura. El restaurante Tangaloa es pasión por la carne. Una tranquila terraza-restaurante con senadores balineses, donde degustar carnes exóticas y originales de los cinco continentes. Con platos servidos en mesa. Si hay una cocina que se ha convertido en internacional, es la italiana. Pizzas, lasañas, pasta… no faltarán durante las noches de tus vacaciones con nosotros. Para ello solo tendrás que visitar nuestro restaurante Italian Natura, con una palapa de 400 metros cuadrados y vistas al aviario. Accede a ellos por la escalera que encontrarás a la entrada de los buffets. Reserva cualquiera de estos restaurantes temáticos en el terminal UTI o en Recepción. Consulta los horarios, ubicación y carta de los restaurantes en nuestra app Magic Costa Blanca, que podrás descargar en tu móvil. Debes saber también que durante todo el día tienes a tu disposición servicio de bebidas y refrescos en diferentes puntos del resort. Consulta los horarios en nuestra app Magic Costa Blanca, descargable en tu móvil. La impresionante pagoda Pura de Saki es la más alta del resort, con 20 metros de altura. Es el templo que recibe a su llegada a todos nuestros clientes. Situado en la zona de Bali, representa la ruptura del animal y el hombre, separados por un terremoto. Y en Magic Natura queremos restaurar ese equilibrio. Hag un vulcán, donde podrás probar tus bebidas favoritas. La pagoda Tamanayun. Este lounge bar está situado muy cerca de la piscina y del observatorio de elefantes. Y cuenta con zona chill out, con bebidas y copas durante la noche, con visión directa a nuestros queridos elefantes. Rapa Nui es el bar cerca de las ruinas del aviario. Por las noches, el zoo vuelve a abrir sus puertas para albergar los acontecimientos de animación. Bora Bora Chill Out. Un espectacular chill out donde saborearás deliciosas copas y cócteles contemplando el skyline de Benidorm. Esta zona es solo adultos y se encuentra próximo al restaurante Italian Natura. Otra área para tomar algo en una terraza al aire libre es el Gontiki Lunch Bar, ubicado al lado del restaurante Tangaloa. Por último, Magic Natura Water Park Bar es el punto de servicios de bebidas y comidas con una amplia carta de snacks dentro de Aquanatura. Aprovecha tu todo incluido. Y ahora, súbete en uno de nuestros boogies. Llevamos a los más pequeños a su lugar favorito, al Game Experience. Con los últimos videojuegos del mercado, PlayStation, Xbox, Wii, juegos de realidad virtual, simuladores de Fórmula 1 y Pista Dance. Para tranquilidad de los papás, contamos con el Club Infantil Comodo. En cuanto a cuidados, relax y tratamientos para los adultos, os recomendamos una visita a nuestro spa, donde también podréis mimar vuestro cuerpo con tratamientos y masajes, de los que os podéis informar y reservar en recepción. Y para mantenerse en forma, nada mejor que una visita a nuestro gimnasio. Ambas zonas se encuentran de camino a las piscinas principales. Otras zonas que merecen una visita son nuestras piscinas. Contamos con tres piscinas, dos de ellas piscinas infinitas. Una de ellas está ubicada en la zona de Bali, a la entrada del resort, y cuenta con Water Play para los más pequeños. La otra piscina infinita se sitúa junto al Observatorio de Elefantes, de elegante estilo balinés, y con dos jacuzzis panorámicos, para darte un baño mientras contemplas el hábitat de los elefantes. La piscina más divertida es la principal, con un Water Play infantil, jacuzzis y espacio solarium donde poder relajarte. En cualquiera de estas dos piscinas encontraréis el servicio de tumbonas y camas balinesas VIP, para haceros sentir como auténticos dioses del Templo de Bali, con brochetas de fruta fresca, torres de bebida y otras opciones que podréis elegir. Para los más atrevidos, su lugar está en Aquanatura, un gran parque acuático de 40.000 metros cuadrados, diseñado para que todos disfruten, con piscinas, toboganes, piscina infantil y espigón del faro. No te puedes perder tampoco la visita al Parque Terra Natura, que completa la oferta de ocio durante tu estancia. Te esperan infinidad de toboganes, animales, actividades de ocio, y el resto tendrás que descubrirlo. Además visita el zoológico, con todas sus especies de animales. Podrás realizar interesantes y divertidas experiencias, como el safari nocturno, contemplaremos en silencio a los animales y observaremos su comportamiento en la noche. Escuela de hadas y duendes, te convertirás en hada o duende protector de los animales. Discovery, una visita guiada al interior de Terra Natura, recorriendo el cobijo y las cuadras. Escuela de sirenas y tritones, haz tu sueño realidad convirtiéndote en una sirena. También puedes interactuar con leones marinos en el Parque Aquanatura. Así como los paseos en Pony, por las inmediaciones del Parque de Animales. Si quieres reservar cualquiera de estas experiencias, puedes hacerlo en recepción. Por último, os recordamos que las cabañas están distribuidas en tres zonas, según los tipos. Así podrás encontrar la zona de Bali, justo a la entrada del resort. En la parte central se encuentra la zona de Java, que es la más amplia. Y por último, la zona Tahiti, en el otro ala del resort. Si quieres cambiar el tipo de cabaña en la que estás alojado por una de categoría superior, solo tienes que preguntar en recepción. Por último, no te pierdas el régimen estrella de Magic, el ultra todo incluido. Con él, tendrás consumo ilimitado de bebidas, comidas, snack y food trucks. Además, podrás visitar otros hoteles y resorts Magic, reposición diaria del minibar, acceso gratuito al spa, servicio de pizza en vuestra propia cabaña, cenas en los restaurantes temáticos. Pero eso no es todo. También te incluye un espectacular pack de excursiones en estancias de siete noches o más, para que exprimas al máximo tus vacaciones. Si no tienes reservado este régimen, consulta en recepción para conseguirlo. Si quieres más información de tu alojamiento, descarga nuestra aplicación Magic Costa Blanca en tu móvil. A través de ella, tendrás información del resort, todos los horarios, plan de animación, el mapa y los puntos de interés durante tus vacaciones. La dirección de Magic Natura te desea una feliz estancia con nosotros. ¡Gracias!